Te invito a que te suscribas a nuestro canal La Política en el Mundo y le des en la campanita para que te lleguen inmediatamente las notificaciones. Una renuncia más al gobierno de Andrés Manuel López Obrador y es que la llamada Cuarta Transformación no está dispuesta a tolerar ningún acto de corrupción. Carlos Lomelí aseguró que su renuncia como delegado del gobierno federal en Jalisco obedece a que primero está la patria y luego las personas, por lo que tomará distancia para permitir que la politiquería en su contra no afecte el trabajo que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador lleva a cabo en ese estado. En una serie de mensajes en su cuenta de Twitter y apenas unos minutos después de confirmarse su salida de la administración de Andrés Manuel López Obrador, el doctor dijo que tomó la decisión con un profundo sentido de responsabilidad y con claridad de miras y prioridades. Además, aclaró que mantiene su compromiso de trabajar por México y reiteró su agradecimiento y lealtad al titular del Poder Ejecutivo. Carlos Lomelí Bolaños renunció como delegado de los programas para el desarrollo integral del gobierno federal en Jalisco en medio de acusaciones por un presunto conflicto de interés. La Organización Mexicanos contra la Corrupción e Impunidad reportó el mes pasado de mayo que el ahora exdelegado tenía un imperio de nueve empresas farmacéuticas dedicadas a la venta de medicamentos a gobiernos estatales y también al mismo federal. De las nueve empresas atribuidas a su familia, colaboradores y representantes, Lomelí Bolaños sólo reconoció participación en cuatro, pese a que en el resto de las organizaciones figuran las mismas personas responsables de las compañías que sí reconoce como suyas. El presunto conflicto de interés con el actual gobierno de México, del cual formaba parte hasta esta tarde como delegado en Jalisco, deriva de las actividades de la empresa abastecedora de insumos para la salud, Avisalud. Carlos Lomelí siempre negó algún tipo de injerencia o conexión con Avisalud, pero en los registros de la empresa aparecen personas con quienes guarda una relación directa. Por ejemplo, la firma tiene como fundador a José Irán Torres Salcedo, exsecretario particular del doctor. Además, como representantes legales aparecen Mario Vargas Lomelí y Juan José Soltero Mesa, sobrino y excoordinador de campaña de la hora exfuncionario respectivamente. Entre 2012 y 2019, Avisalud obtuvo contratos como proveedor de entidades gubernamentales por 2.188.750.462 pesos. De ellos, 34 millones fueron adjudicados en diciembre de 2018 por el gobierno de Veracruz, ya que el morenista Cuitláhuac García en el gobierno, pues hizo ese arreglo con el doctor. Otros 164 millones de pesos de medicamentos fueron adquiridos ya en 2019 por el gobierno de México. En su renuncia, acusó un golpeteo político en su contra y del propio presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. De acuerdo con el reporte de Radio Fórmula, el doctor se separó oficialmente de sus funciones como delegado de Programas para el Desarrollo del Gobierno Federal en Jalisco. Fue el propio Lomelí quien confirmó en una entrevista medio su salida. Esto con el objetivo de permitir las investigaciones correspondientes en torno a un supuesto conflicto de interés por empresas farmacéuticas vinculadas a él y su familia que fungieron como proveedores del actual gobierno de México. Apenas hace el mediodía del viernes, Lomelí compartió en su cuenta de Twitter un video del recorrido del presidente Andrés Manuel López Obrador por el Hospital 22 Rural en San Cayetano, Nayarit, estado donde el mandatario federal realizó su conferencia mañanera. El video te lo pongo al final. El doctor se trasladó junto con el titular del Poder Ejecutivo de Nayarit al estado de Jalisco y posteriormente sostuvieron una reunión privada. El ahora exdelegado ya no acompañó a López Obrador en un encuentro con empresarios de la ciudad de Guadalajara. Las presuntas irregularidades en su red de empresas farmacéuticas es un tema que persigue a Carlos Lomelí desde su campaña de 2018 como candidato del Movimiento de Regeneración Nacional al gobierno de Jalisco. Sin embargo, no fue sino hasta hace unos meses que luego de un reportaje publicado por la Organización Mexicanos contra la Corrupción e Impunidad, el tema se posicionó nuevamente dentro del escenario de debate nacional, pues se reveló que empresas vinculadas al doctor adquirieron contratos por 164 millones de pesos para la venta de medicamentos al gobierno federal en funciones, es decir, al gobierno del propio Andrés Manuel López Obrador. El pasado 21 de mayo, López Obrador fue cuestionado sobre el presunto conflicto de interés de su colaborador y aseguró que el caso se trataba de politiquería o grilla política. No obstante, el mandatario informó que el caso sería revisado por la Secretaría de la Función Pública para descartar cualquier posibilidad de irregularidades. En tal sentido, la Secretaría de la Función Pública aseguró a través de un duit que no se permitirían ni tolerarían conflictos de interés en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, poco después de la renuncia de Carlos Lomelí a la delegación federal en Jalisco. El anuncio confirmaría un conflicto de interés cometido por el exfuncionario de la Cuarta Transformación, pues la Secretaría de la Función Pública lo investigaba tras diversos señalamientos de medios nacionales a petición del propio presidente Andrés Manuel López Obrador. En el tuit se presumen frutos dados rumbo a una nueva política pública, aunque no se especifica si se habla de la renuncia de Lomelí, investigado por esta dependencia a petición de AMLO. En otro duit, pero ahora de la cuenta de Irma Eréndira Sandoval, titular de la dependencia, se dijo que quien tenga conflicto de interés no puede ni debe trabajar en el gobierno de la Cuarta Transformación de Andrés Manuel López Obrador.